Hoy en Farmacios.com te presentamos Gold Collagen Forte, un nutricosmético para reducir las temidas arrugas y mejorar la hidratación y elasticidad de la piel. Este complemento alimenticio ayuda a conseguir un aspecto más joven de la piel, mantiene la piel elástrica, brillante e hidratada, ayuda a prevenir la aparición de arrugas y suaviza las existentes. Tomando una vez al día conseguirás mantener la elasticidad de tu piel, siendo un complemento ideal a tu rutina cosmética diaria. Gold Collagen Forte tiene los siguientes beneficios, protege contra el hecho oxidativo, promueve la creación de colágeno natural, reduce la apariencia de la arruga más profunda, ayuda a fortalecer el cabello y la uña, mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Péptidos de colágeno bioactivos, estimulan la formación del colágeno natural para una piel más firme y tersa. Ácido hialurónico, potencia la hidratación de la piel. Además, contiene una gran variedad de nutrientes, como vitaminas C, E, D, B6, biotina, cobre y zinc. Se recomienda tomar un billar al día con el estómago vacío, para una mayor absorción o durante las comidas si tiene un estómago sensible o con malestar. Asimismo para Piel más hidratada, un billar al día durante 3 semanas. Piel más suave y lisa, un billar al día durante 6 semanas. Piel firme, cuidada y bonita, un billar al día durante 9 semanas. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Mantener en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no son sustituto de una comida. No superan la dosis diaria recomendada. Y recuerda, si quieres comprar el colágen Forte, está disponible en su presentación de 10 viales en www.farmacios.com. No olvides suscribirte, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.